Hola amores, bueno vamos a hacer la resolución del sorteo de la paleta Mirland que la verdad es que me he demorado un poquito porque he estado un poco enfermita pero bueno ya estoy bien y bueno voy a hacer por random comment vamos a copiar aquí la url del vídeo para que se cargue los comentarios ya está encargada y aquí podéis ver que han sido 133 comentarios y nada vamos a ver quién ha sido la afortunada y muchas gracias por todas que he participado tanto de extranjero como aquí de España que me ha hecho muchísima ilusión de la participación que ha tenido todo el mundo y nada vamos a ver quién ha sido Ángela Rocío Valle López pone hola los tonos me gustan todos en general porque son preciosos pero los verdes me encantan me llamo Ángela Rocío Valle tengo 22 años y soy de Málaga un beso enorme pues nada guapísima te voy a dejar en la cajita de información mi email para que te pongas en contacto conmigo y así te puedo dar tu regalito tienes dos días para ponerte en contacto conmigo así que espero que así sea un besazo y muchísimas gracias chao